Corazón contesta No ves que la noche la paso en vela, sí, la paso entera como un mar violento La carabela, sí, la carabela, tú me esperas ¿Por qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí, no soy de fierro Me tratas lo mismo como a los perros, sí, como a los perros, es mi destierro Pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes Y mi sangre oprimes entre tus redes, sí, entre tus redes ¿Por qué no serés? Corazón maldito, sin miramientos, sí, sin miramientos Ciego, sordo, inmundo, de nacimiento, sí, de nacimiento Me das tormento, sin miramientos, sí, me das tormento Corazón maldito, sin miramientos, sí, de nacimiento, sí, de nacimiento Corazón maldito, sin miramientos, sí, de nacimiento Corazón maldito, sin miramientos, sí, de nacimiento, sí, de nacimiento